La democracia es un ejercicio y todos vamos aprendiendo y cada vez nos sale mejor. Por eso todas las autoridades de mesa, las autoridades de las escuelas, todo el sistema va funcionando cada elección más sólidamente, porque ya todos saben hacer lo que deben hacer. Así que agradecer a toda la gente que está involucrada en el proceso electoral de hoy, de las distintas instituciones que se hacen cargo de la elección. Seguramente que todos los peronistas nos vamos a convocar y nos vamos a reunir para poder festejar esta noche. Y bueno, recomendar que durante el día sigamos con normalidad, trabajando por los argentinos y argentinas y por nuestra democracia, que de verdad es emocionante sentir que nuestra expresión y los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanos de elegir es respetado y se garantiza el ejercicio ciudadano. No es una elección más, es una elección que va a definir gran parte no solamente de nuestro presente inmediato, sino también de nuestro futuro. Por lo tanto, sé, porque percibo el entusiasmo de la gente que quería que llegue el domingo, quería que llegue la elección, quería que esto se resuelva de una vez, y creo que eso se va a ver reflejado en un altísimo nivel de asistencia a votar.